Suárez Insiste Damián con ese boleón hacia la ubicación de Cala Toca a Markel Shibasaki ¡Increíble! ¡Gol! ¡Japonés en Getafe! ¡Gol de Gaku Shibasaki! Envío largo de Damián La baja con la cabeza a Markel Y ese balón flotando en la frontal del área Lo engancha de primeras Gaku Shibasaki Para anotar su primer gol en la élite española Para entrar en una lista muy selecta de jugadores nipones Que consiguieron hacer guarraca en la mejor liga del mundo Marca el Getafe, marca Gaku Shibasaki Getafe 1, FC Barcelona 0 ¡Qué golazo de Shibasaki! ¡Increíble! ¡Cómo lo pega el balón! Es una jugada en la que es un balón frontal Que gana Markel Vergara Pero lo gana Y lo cabecea hacia atrás Es decir, el propio Markel Vergara Ni la prolonga Simplemente la toca La pelota cae hacia atrás Y ahí Shibasaki La rey